COVID-19 aquí nos afectó a todos. En primer lugar, estuvimos desesperados porque nos dijeron que el COVID es una de las pandemias más fuertes del mundo. Solo a natural nos curamos nosotros cuando hubo la enfermedad pandemia. Nosotros mismos descubrimos cómo para sanarnos, para no irnos a acudirnos en subcentro, sino que nosotros mismos intentamos sacar cómo se puede curarnos con estos remedios ancestrales, como por ejemplo jengibre, limón, sangre de drago, chuchugazo. Todo eso preparamos y ahí supimos qué tipo de remedio nos podía cortar la contraenfermedad pandemia. Como no sabíamos que estábamos dentro del COVID, nosotros ya estábamos afectados. Entonces creíamos que era cualquier tipo de enfermedad, entonces hicimos la minga de sanaciones. Cuando alguien estaba enfermo, entonces nos solidarizábamos para tratar de sanarnos. La verdad no nos dio miedo porque siempre hemos estado activos. Entonces compartimos algunas medicinas como jengibre, epiripri y ayahuasca. Entonces todo eso combinamos entre verbenas, limón. En realidad mucha gente no tomaba en serio esas medicinas caseras. Pero ahí fue efectivo y cuando toda la gente vio interesante, hasta los mestizos. Tenemos mucha medicina en nuestro bosque y no damos mucho valor. Y por eso es que nosotros siempre defendemos nuestro territorio porque tenemos todo. Como mujer shuar, nosotros utilizamos lo que es medicina tradicional. Como ají, cantsu y otros más. Entonces más lo que utilizamos es jengibre y con eso nos curamos. Y entre nosotros nos ayudamos, nos compartimos para que no siga afectando más. Y nos controlamos mucho. Más aquí en la Amazonía estuvimos, no sabíamos que era el COVID, pero ya al final nos contagiamos. Por lo tanto nosotros veíamos una manera de sobrevivir el tema de esta enfermedad. Entonces nosotros acá en las comunidades hay promotores comunitarios que están netamente capacitados en temas de medicina ancestral. Entonces por lo tanto las comunidades, ya cuando se contagió las comunidades se activaron con estos promotores comunitarios que son mi familia. Nosotros recogíamos plantas medicinales, entonces hacíamos evaporaciones. Entonces por medio de eso nos curamos de la familia nuestra que nos contagiamos. Entonces todo eso se les informaba a las comunidades para que puedan ellos también crear ellos mismos la medicina ancestral y para poder combatir lo que es el COVID-19. Las comunidades amazónicas se han organizado para combatir el COVID-19 con sus conocimientos y medicina tradicional. El trabajo conjunto entre los promotores de salud de las comunidades y los médicos de los centros de salud salvan vidas. Si presenta síntomas de COVID acuda al médico y use mascarilla para no contagiar a otras personas. Las comunidades amazónicas se han organizado para combatir el COVID-19.